Personas que llegan al cantón procedentes de diferentes zonas del país serían los responsables de la mayoría de delitos que se vienen cometiendo aquí en Pérez Celedón. En ese momento en el cantón, principalmente en Pérez Celedón, tenemos mucha gente foránea que está aquí de paso y que se han trasladado. El problema de la delincuencia es que se trasladan de cantón a cantón o de región hacia otras regiones, más aún cuando ya las autoridades los tienen sitiados, pues buscan refugio en otras regiones del país. Y en el caso de Pérez Celedón, en este momento tenemos delincuencia habitual de la zona y tenemos gente también que nos visita a hacernos daño. En el organismo de investigación judicial están trabajando sobre los últimos casos de asaltos que se produjeron durante la semana pasada en el Valle del General y que ocasionaron mucha preocupación en los vecinos del cantón. Últimamente en el mes de abril se nos incrementaron una ola de asaltos que nos hizo mover el aparato judicial también, tanto Ministerio Público, Fiscalía como nosotros, y establecer las diferentes estrategias de persecución criminal, así como por supuesto con la colaboración de la fuerza pública, que es muy importante. Entonces ya estamos trabajando sobre ese tema, sí hubo un incremento en lo que vamos de abril en un aproximado de unos ocho casos, comparado con los meses anteriores, ¿verdad? O el año anterior, y sí es importante que por supuesto ponerle atención y que ya estamos trabajando arduamente sobre el tema. Además de la delincuencia de fuera del cantón, también a diario las autoridades trabajan sobre hechos protagonizados por delincuentes propios de esta zona. Normalmente aquí lo que tenemos es, bueno, tenemos un delito muy común que es la venta de droga, ¿verdad? Que estamos trabajando sobre esto. También tenemos el robo contra viviendas, ¿verdad? O el robo de viviendas o el robo de edificaciones, que es las cifras más altas que siempre se han manejado en el cantón y que también estamos en un nivel alto a nivel nacional, pero que se ha venido combatiendo y por supuesto con estrategias bien planteadas, junto con el Ministerio Público, con la Fuerza Pública, el organismo de investigación judicial, pues ha establecido también sus estrategias de persecución criminal y pues hemos logrado una disminución bastante considerable. La denuncia ciudadana sigue siendo un pilar fundamental en el trabajo que realizan las autoridades en torno a la delincuencia que opera en el cantón.